¡Hola, hola mis hermosas! ¿Cómo se encuentran? Espero que estén todas muy bien y nuevamente agradecidas y dándoles la bienvenida a este canal que es de ustedes. Pues bien, aquí está el video que les prometí en donde vamos a trabajar lo que es la técnica de manejo de producto. Esta hoja de práctica yo se las dejé en mi Facebook, se las voy a estar dejando en la cajita de información para que ustedes se descarguen y puedan practicar. Esto es muy importante. A veces a las chicas les da como flojera, pero créanme que esto es súper importante para comenzar a manejar nuestro producto como debe ser, ¿ok? Entonces les recomiendo que hagan. Chicas, no tengan mente de... O sea, siempre pensamos, mejor dicho, siempre pensamos cuando estamos comenzando. No, es que yo no puedo practicar porque voy a gastar mucho producto, porque está muy caro, señores. Pero aquí es en donde va a estar su... ¿Cómo le explico? Aquí es en donde ustedes van a practicar y van a poder dominar la técnica y van a poder trabajar mejor, van a poder desgastarse menos. Créanme. Créanme que es así. Pues bien, entonces aquí vamos a estar manejando lo que son las perlas. Aquí vamos a ver cómo se construye, cómo estructuramos una uña, ¿ok? Entonces vamos a estar utilizando lo que es el líquido monómero. Vamos a estar utilizando un recipiente de vidrio limpio, por favor. Tiene que estar limpio. Y nuestro pincel de Kolisky, por favor. Kolisky original, por favor. Ya les expliqué que se olviden de que, como están comenzando, van a usar un pincel muy barato. No, señoras, porque el resultado no es lo mismo. Vamos a aprender a trabajar y vamos a aprender a cuidar nuestros pinceles. Pues bien, para comenzar quiero hablarles y les voy a explicar por acá que vamos a estar trabajando con lo que es el líquido acrílico, que es monómero, y el polímero, que el polímero es el polvo acrílico, chicas. Yo voy a estar trabajando con este color para que ustedes puedan apreciar mejor el trabajo que voy a estar explicando, ¿ok? Yo uso esta marca también, el de mía, sí, creo que, ¿ok? Bien, vamos a conocer y hablar de teoría. Sé que esto a veces nos aburre, pero tenemos que aprender, chicas. Tenemos que aprender y tenemos que aprender también a manejar términos técnicos para que cuando ustedes vean un video o vayan a una clase, ustedes cuando les hablen, ustedes sepan de lo que les están hablando, ¿ok? Bien. El polímero, que es el polvo acrílico, tiene procesos químicos cuando nosotros estamos trabajando. Estos procesos químicos son polimerización, curación y fijación. Polimerización es cuando tomamos la perla, esperamos unos segundos para que él polimerice y podamos llevar a nuestra zona de trabajo, es decir, a la uña. Curación es cuando ya colocamos el producto y en tres minutos se seca, ¿verdad? O se cura, como se llama. Se cura el 60% del producto que nosotros colocamos. El otro 40% es el proceso de fijación. El 40% restante para curar totalmente nuestro polímero, esto se va a curar en 24 horas, chicas. Sí, como lo escuchan, en 24 horas. El curación, el proceso de curación es del 60% y esto ocurre en tres minutos. Y el de fijación en 24 horas, es por eso, chicas, que cuando nosotros damos garantía de nuestros trabajos, nosotros decimos que nosotros damos garantía hasta siete días, ¿ok? Hasta el mes. Yo les doy hasta el mes, pero eso va a depender de ustedes. ¿Por qué, mis chicas? Porque cuando nosotros colocamos el acrílico en la zona de la cutícula, voy a aquí a darles un pequeño ejemplo, ¿ok? Para que me entiendan mejor. ¿Ok? Cuando nosotros colocamos el acrílico en esta área, que es la zona de la cutícula, zona de cutícula, ¿ok? Cuando nosotros colocamos el acrílico en esta área, si nosotros no colocamos bien el acrílico aquí, chicas, créanme que en este proceso químico, el acrílico no va a secar bien. ¿Y qué va a pasar? Vienen lo que es los desprendimientos prematuros. Que este video ya se los dejé, ya también se los voy a dejar el link en la cajita de información. Pero busquen entre mis videos y van a conseguir el video de cero desprendimientos, las invito a que lo vean. Pues bien, continuamos. Entonces ya sabemos que el polímero tiene procesos químicos. El primero es polimerización, el segundo es curación, y el tercero se llama fijación. Pues bien, ahora, vamos a trabajar, señoritas, en base a un transportador de 180 grados. Espero poder explicarme y que me entiendan. ¿Ok? Aquí la recta sobre la cual vamos a trabajar. 90 grados, 45 grados, 0 grados, y 180 grados. Pues bien, Eli, ¿y para qué nos sirve eso? Es muy importante esto. ¿Por qué? Voy por acá. Cuando yo les hable, vamos a tomar una perla a 90 grados. Miren, mi pincel va a ir recto. Perdón, va a ir mi pincel recto. ¿Ok, chicas? Vertical totalmente. Cuando les esté hablando, vamos a tomar una perla a 45 grados. Es así, chicas. Véanlo. Es diagonal. A 0 grados es totalmente acostado nuestro pincel. A 180 grados, esto quiere decir, chicas, que yo voy a trabajar así. Mi pincel lo voy a trabajar hacia el cuerpo de mi clienta. ¿Ok? Cuando yo les hable, vamos a trabajar a 180 grados, es que yo voy a girar mi pincel hacia el cuerpo de la clienta. Bien. Dicho todo esto, espero que me puedan entender. Más adelante voy a ir profundizando esto. Pero es necesario que ustedes esto lo aprendan. Ahora, si nosotros queremos tomar, vamos a hablar ahora, si nosotros queremos tomar una perla pequeña, como la que vamos a usar en la zona de la cutícula, yo voy a mojar mi pincel en mi monómero y fíjense aquí. Fíjense aquí. Yo estoy introduciendo el pincel en mi monómero, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a, yo voy a lo que es, voy a aplanar el pincel para eliminar todo tipo de burbuja que quede o aire que quede en mi pincel. Luego de esto, vuelvo a hacer este movimiento y voy a eliminar exceso de esta manera, vean. Aquí, ya quité, eliminé burbujas, vuelvo a hidratar, ahora toco con el cuerpo del pincel del lado de nuestra clienta, ¿ok? de la parte superior voy a tocar el recipiente, vean, para eliminar exceso de monómero de producto. Entonces, vuelvo otra vez. Voy a introducir, elimino burbujas, hidrato, elimino exceso de producto y me voy al polímero, ¿ok? Entonces, ya como sabemos el proceso, cómo vamos a hidratar el pincel con nuestro monómero, entonces ahora me vengo. Vamos a imaginar, vamos a imaginar que este es el recipiente del polímero, ¿bien? Entonces, si yo voy a, si yo necesito una perla para el área de la cotícula, tiene que ser una perla pequeña, ¿cómo voy yo a saber cuando tengo que tomar una perla pequeña? Bien, como les dije, vamos a eliminar burbujas, hidratamos pincel, quitamos o eliminamos exceso de producto y nos venimos al polímero, ¿ok? Si de este lado, del lado superior fue en donde yo eliminé exceso de producto, entonces yo por el lado inferior de mi pincel es el lado correcto en donde yo voy a introducir el pincel en mi polímero para poder tomar nuestra primera perla o la perla que ustedes deseen, ¿ok? Entonces, voy a hacerlo con el polímero para que me puedan entender, ¿ok? aquí tengo mi recipiente, voy a colocar el monómero y voy a abrir lo que es mi polímero, bien, aquí para que me puedan entender, voy a colocar mi servitualla por acá, bien, entonces, vamos a lo que les explique, mira, fíjense, si ven, no sé si notan, déjenme un momentito, aquí, observen, si ven esas burbujitas que están saliendo de mi pincel, esas son las que tenemos que sacarle, ya ven que ya no sale el aire, el aire que tiene el pincel, bien, entonces, vamos a introducir pincel, damos un movimiento para sacar el aire, ahora hidratamos con la parte superior del cuerpo del pincel, vamos a tocar el recipiente para eliminar el exceso, ok, ahora nos venimos al polímero, como vamos a trabajar en el polímero, si necesito una perla pequeña, yo voy a llevar mi pincel chicas al polímero totalmente, el pincel totalmente recto, 1, 2, 3, aquí la tengo, ok, una perla pequeña, que esta perla me puede servir para trabajar en el área de cutícula, ahora bien, aquí si pueden observar a ver, si pueden observar allí se ve como grumoso, perdón, se ve como piel de naranja, allí está en proceso químico, cuando yo hablo de que polimerizó es cuando está brilloso y cuando está todo líquido, ok, entonces voy otra vez, voy a colocarla por acá, déjenme un momentito aquí, eso allí, a ver me acomodo mejor, voy por acá y voy por acá, otra vez elimino burbujas de mi pincel de un lado, del lado superior, toco el recipiente para eliminar exceso, me vengo al polímero con mi pincel a 90 grados, es decir, totalmente vertical, voy a tocar el producto, chicas, solamente lo voy a tocar, 1, 2, 3, cuento 3 segundos y aquí tengo mi perla, observen que esta perla está como piel de naranja, si esperamos unos segundos, él va a polimerizar, que es el primer proceso químico, observen, ya ahí, está polimerizando, que se está poniendo liso, en este momento que el acrílico está liso, es el momento en que él me está indicando que yo lo puedo trabajar y que lo puedo llevar a la uña, ok, fíjense que aquí está el acrílico manejable, no se le va a esparramar, no se les va a ir para ningún lado, y lo vamos a poder manejar, esto sería para una perla pequeña, repito, el pincel, lo que pasa chicas es que tengo la cámara muy cerca para que ustedes puedan verlo, apreciar bien el trabajo, pero el pincel va no me permite ven el pincel va recto así vertical ok a 90 grados va a ir a 90 grados si yo quiero tomar una perla pequeña ahora si yo quiero tomar una perla mediana vuelvo otra vez por acá elimino aire o burbujas hidrato toco mi pincel elimino exceso de producto y me vengo ahora si chicas a mi polímero con mi pincel a 45 grados si están observando que es diferente la forma de tomar las perlas a ver un momentico que se enfoque deme un momentito ahí entonces ahora yo voy a llevar mi pincel fíjense la posición de mi pincel voy a tocar el acrílico uno dos tres tres segundos y aquí tengo mi perla mediana allí está mire en proceso químico esperamos que polimerice ok cuando esto polimerice vamos a llevarlo a la uña bien perdón aquí lo voy a llevar a la supuestamente mi uña verdad entonces aquí obtengo una perla mediana bien déjenme a ver que enfoque allí pequeña y mediana como vamos a tomar la perla mediana si necesitamos mediana otra vez hidrato vean las burbujas como salen el aire a ver saco burbuja hidrato toco para eliminar exceso me voy al polímero con mi pincel a 45 grados toco el acrílico 1 2 3 y tengo mi perla vean que él está como piel de naranja y allí se me está poniendo brillosa si ven ahí él me está indicando que ya puedo llevarlo a la uña para trabajarlo ok aquí está ven que no se me esparrama yo la puedo moldear la puedo trabajar perfectamente es muy importante conocer también sus productos chicas ok porque yo vivo en una zona fría entonces mi producto reacciona diferente a que yo lo trabaje en una zona caliente entonces ustedes ustedes tienen que conocer sus productos eso es muy importante yo trabajo con el producto de mi así cree que en el frío este el producto de mi así cree que es de secado rápido entonces en el frío yo lo trabajo súper bien pero este en el calor este se me secan muy rápido los entonces ya no podría usar mi así creen en calor ok o tendría que trabajarlo muy muy rápido ok para que no se me endurezca ahora bien voy con una perla grande elimino burbujas vean como sale hidrato ahora si voy a tocar con la punta de mi pincel la punta voy a tocar el recipiente para eliminar solamente un poquito de exceso porque necesito más humedad porque necesito una perla más grande y aquí voy a colocar mi pincel a cero grados o perdón disculpen voy a colocar mi pincel como en 20 grados 1 2 3 aquí está mi perla el pincel va a ir como a 20 grados ok un poco más acostado para que mi perla pueda ser más grande vean que ahí está en el proceso químico voy a bajar mi pincel para que baje el monómero observen que no se me cae mi perla está totalmente húmeda ahí ya polimerizó vean que está brillante y ya no está grumosa entonces ahí ya él me está avisando que yo lo puedo trabajar vean aquí está si observan entonces mire que yo casi nada estoy mojando mi servilleta que esto nos pasa no sé al principio todas que llenamos y empapamos la servilleta de monómero por eso es que tenemos que aprender a manejar nuestro producto para ahorrar tiempo para ahorrar producto y trabajar más rápido pues bien ahora sí me voy a ir a la hoja de práctica mi chica ok me voy a ir para que veamos cómo lo vamos a trabajar espero que me haya entendido hasta aquí